¿Qué pasa con Oriana y yo? ¿Qué pasa con Oriana y yo? Tú no sabes de esto. No, no, no. No, 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 Numa. Esto no me convence. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, pero auxiliadora. Pero si los hombres somos los que sabemos de ropa femenina, chica. No, Numa, por Dios. No, no, Numa. Bueno, está bien. Te tengo un segundo negocio. Ajá. Un centro de comunicaciones. Eso es lo que está dando ahorita. Además, no requiere mucha inversión. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es facilísimo. Eso es súper fácil. Ajá. Mira, tú vas a ver. Eso pones una mesita y el toldo para el sol. Te compras tres o cuatro celulares para que la gente haga su llamada y de paso vendes las tarjetas telefónicas. El cafecito y el cigarrito por si el cliente va a tardar mucho hablando. Ajá. Eso no tiene pérdida. No tiene pérdida. No, Numa. No, mi amor. Mira. La verdad es que no me convence. Un tarantín de ropa interior. Un tarantín para hacer llamadas telefónicas. Ay, no, mi amor, por Dios. Piensa en algo más serio. Pero auxiliadora, chica. Pero auxiliadora. No me convence. No. Tráeme la jarepita. ¿Y si monto una tienda por departamento? Auxiliadora, ya lo tengo. Mira, ya sé. Ya sé lo que vamos a hacer. Usted me va a disculpar, doctora. Lo que pasa es que, mire, los artículos de limpieza han subido, ¿ya? Y con eso que usted me dio la otra vez, mire, de broma me alcanzó por una botellita de cloro. Y este edificio es este regalo. Dígame cuando dorman esos bochinches. ¡No! ¿Qué bochinches, ah? En este edificio están prohibidas las fiestas sin autorización del condominio. Bueno, usted es mi jefa. Usted es mi jefe y yo le tengo que decir la verdad. Mira, lo que pasa es que aquí, en uno de los apartamentos, hay unas muchachitas que tienen una casecita. Sí, sí. No me ve así. Eso es verdad. Pero, ¿cómo es eso? ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Ay, si eso sale hasta en los periódicos. ¿Usted no ha visto? Jovencitas universitarias satisfacen necesidades sexuales. Se incluye taxi y juguete. No. Sí. No, no, no. Es que no puede ser. ¿En qué apartamento es ese? Seija. Ese es el apartamento que Beltrán le dejó a Greta. Ay, no sé. No sé, la verdad. Pero, mire, yo he escuchado ahí unas cosas horrorosas, ¿oyó? No. Mira, yo lo otro día iba pasando. Estos escuchaban gritos. Gemidos de hombres, mujeres, tráunfos. Es más, si no me equivoco, yo creo que hasta escuché una vaca. ¡Una vaca! Greta, me la comiste. La pegaste. Yo siempre había querido salirme de la ratonera esa en que vivía, pero no podía porque yo no me gustó vivir solo. Y ahora estoy aquí, con Selena. Mira, un momentico. Yo no tengo ningún rollo con que tú vivas aquí para que nos ayudes a pagar los gastos. Pero eso no quiere decir que vas a ir gatiandito a mi cuarto a la madrugada, ¿entendés? Ay, no te preocupes, no te preocupes. Mira, en este apartamento te vas a sentir muy feliz. Yo lo único que necesito es que me firmes aquí este documento de arrendamiento que hice para ti. Ajá, lo que usted le quiera. ¿Quieren chicle? ¿Quieren chicle? No, 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 gracias. Mira, toma, aquí tienes las llaves, instálate así como si estuvieras en tu casa, todas las cositas en tu cuarto. Y ten cuidado con las tuberías del baño, porque es que han estado medio malas y medio raras. Y eso si no le agarres ni le abras la puerta absolutamente a nadie. Y mucho menos a la comisaria, ¿entendiste? Porque ella es nuestra enemiga número uno. Y a partir de hoy tú eres el hombre de esta casa. ¿Yo viviendo con dos mujeres en una casa al mismo tiempo? ¡Soy todo un bígamo! ¿Disculpa? ¿Ah? ¿Qué dijiste? No, 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 no. Ahora sí nos arreglamos, muchachos. Aquí está su futuro. O sea, que mi mamá finalmente te dio el cheque. Por eso te tuvo confianza, entonces, vengase. Eso es buenísimo. Hoy es un gran día. Aquí está su futuro y el de sus hijos. Porque hoy se funda un negocio que a la larga van a continuar ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos. Un emporio, pues, lo que nace hoy. Ay, qué bueno, papá. Me alegro mucho por ti. Mira, y puedes contar con nosotros para lo que sea. Gracias. Mira, Sac, apúrate. Llamámonos que si llego tarde me ponen la inexistencia igualito. Siempre. Bueno, venga. Que Dios me lo bendiga. Chao, papi. Chao. Chao, padre. Dios me lo bendiga. Mira, mi ciudad. Aquí llegó Numa. Para cobrarle a la vida lo que le debe, no juegue. Ahora van a saber de lo que soy capaz. No te ensañes conmigo, mi bella ciudad, que estoy tratando de chapalante. Voy a ser empresario. Hoy comienza una nueva vida para mí. Ahora lo tengo clarito. Y sé para dónde voy. Para la grandeza. Profesora Pamela, ¿qué hace usted aquí? Ay, bueno, vine a ser de compañía un rato, Ana. Porque me imaginé que deberías estar volviéndote loca, aquí encerrada sola y haciendo oficio. Ah, no, pero yo no estoy sola, estoy con mi bebé. Ay, muchacha, pero qué barrigón tienes tan grande, Ana, pero... Ay, Ana, y la nariz, chica, pero... Pero no puede ser cuántos kilos te aumentaste, 20, 25. A ver, date la vuelta. Ay, te veo gorda, Ana. Bueno, la verdad, no me he pesado, pero sí, debo tener como... Como 17 kilos encima. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que mi bebé está bien alimentado. Sí, sí, claro, pero... Yo que tú me cuidarías, Ana. Yo me pondría a dieta porque, ¿sabes? Con Juana allá afuera, Oriana recuperada, Bella, y con toda la disposición para reconquistarlo, mi amor, la cosa no está nada fácil. Ay, por cierto, hablando de Oriana, ¿tú viste que Bella se ha puesto a esa niña? Eh, Juan está claro. Esta es su casa, ahora su esposa soy yo, y a él no le importa otra cosa que no sea su hijo. Ay, Ana, yo no quería decírtelo así. Ven, ven, siéntate. Siéntate, ven, mi amor, ven. Pero tú eres una mujer y tú tienes que saber cómo son las cosas. Y Juan es un hombre y como hombre tiene sus necesidades, Ana. Ay, Oriana está en su mejor momento y... Y tú así, gorda y embarazada, Anita, mi amor, ella lo tiene todo y tú ni siquiera te vas a graduar. Y otra cosa, Anita, mi vida, otra cosa, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ya Juan no representará nuestras acciones, pero tú tampoco lo harás, Beldrán. Es decisión, madre, yo sé de qué. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no? Tú no eres el más indicado para eso, porque tú todavía no has madurado suficientemente como para asumir esa responsabilidad. No, 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 mamá, ya, vaya, ¿cómo que no soy el más indicado? Claro que soy el más indicado para representar las acciones del bufete, ¿ah? Soy el hijo genio, ¿ah? El que se graduó en Harvard, con honores. Mamá, tú sabes que mi coeficiente intelectual está por encima del promedio. Soy un hombre justo, lleno de virtudes, incluso en la Grecia Antigua podía haber sido un filósofo. El hijo genio. Claro, sí, con el coeficiente intelectual más alto, ¿no? Correcto. ¿Y qué? Explícame, ¿serías en la Roma imperial? No.